No, 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 no. ¡Hale, friends! Vimos nuevamente a este canal y hoy tenemos Resident Evil 2 y al fin mataron al tipo. Ada se encargó de matar al tipo, lo quemó. ¡Ah! ¡Qué bien! Ya me siento muy, muy, muy complacido de que ya el tipo no está. Entonces, eh, tenemos que ir, estamos en el subterráneo, tenemos que ir a buscar a la que creó el virus G en un buena corporation así que ahora tenemos que simplemente pasar entre el subterráneo dejamos cosas sin descubrir arriba las puertas del corazón nunca la encontramos pero amén vamos allá ok entonces vamos a seguir en el subterráneo este con el nuevo disco puedo poner esto un poquito más de resolución al fin así que me supongo que lo van a ver un poquito mejor ahora oh balas bien ya se quedó ya viene ok no es tan tarde para volver a leon no hay oportunidad de estar conmigo hasta el final eh la bestia esa que vimos yo creo que va a salir por algún lado que es esto ok uuuh 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 you sure this is the right way unfortunately wait there wait there y en el tipo no lo imaginé 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 leon get out of there Martina que begle perdón me de K F la perdón la la osh ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Leon! ¡A aquí! ¿Qué fue eso? ¡Para nada! Ok, eso fue interesante. Dije que el virus ha convertido a la gente en monstruos, no a los reptiles. Otro punto. Estaba imprescindible que lo hiciste en una pieza. Se vio un poco de la pólvora amarilla. Entonces, déjame decirlo. Umbrella vende monstruos como ese a quién? ¿Nuestro militar? ¿Quién otro? No venden los monstruos. Venden los virus que los hacen. Y Annette es quien hace los virus. Es asombroso como ese alligator. Annette es mucho más peligroso. ¿Para qué hablan tanto? Ada, ¿sale ahí? ¿Algo por aquí que me den? ¿Gratis? No veo nada. Ok, ya me. Me dejaron grabar por lo menos. Excelente. Aquí no hay nada que me den. Gracias. Dale, dale para acá. ¿Qué te espera? Ok, vamos. Definitivamente William. Identifica a ti. Ah, encontramos a ti. ¿Ela es quien estamos buscando? No hay tiempo. Necesitamos que separe de ello. Estamos aquí para el virus G. Ah, eso no va a suceder. Voy a acercarte a ti, doctor. Oh, ¿sí? Stop! ¡Ada! 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 No esperaste de eso de un científico. Leon. Olvete de mí. Solo, vay. ¡Ada! ¡Ada! Sería interesante. No, parece que no. Bueno. Estoy justo fuera de la localidad. En busca de una neta. No está en ella. Debe ser en la neta. Bueno, lo quemaron. Debe ser en la neta. Una vez que esté en la neta, voy a llamar a la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no puedes esconder. ¿Con qué tú cuentas? Con nada. Wow. Bien. Ok, un momento. Déjame darle para atrás. Déjame ver una cosa. Leon está tirado ahí. Ahí te lo quemaron. Por eso es que vinimos. Ella trancó una puerta por algún lado. No me acuerdo. Esto no baja. Así que solamente hay una vía. Que es esta. Y las escaleras. Que es la única vía. Eso no es una buena idea, ¿no? Visualizador EMF. Ah, ok. Excelente. Es hora de arma secreta. Ah, este tiene que ser cableado. Ok. Y... ¿Qué pasa con eso entonces? Ah, ok. Entonces lo podemos abrir ya todavía. No hay electricidad por aquí, por lo que veo. Y... ¿Perdimos ese abanico para qué? Exactamente. No va a ver. Ok. Preguntas. Prendimos el abanico. Excelente. ¿Pero para qué? Si no podemos entrar a subir por aquí. ¿Pero para qué? Empecerá apagarlo. Y ahora se sube. No. Ok. Un momento. Lo prendemos. Y ahora sí. Ah, ok. Ah, explotarlo eh. Ah. Excelente. Ahora sí. Candy from a baby. Ajá. Ok. Olvídate de eso. Coger la pistolita esa. Ok. No me está gustando esto, ¿no? Eh. Eh, ok. Aquí. Lo mismo. No. Pero ¿dónde está el... En la caja? Ahí. No. Por aquí. Allá. Ok. Se ve para atrás por si acaso. Excelente. Voy a ponerlo otra vez. Ah. Bien. Antes de ponerme a... Mata gente, a verle... Inspección septiembre, semestre uno. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que... No quiero que nadie nos acuse... De as... De as... Eh. De escaquearnos. Que carajo. Ok. Vamos a resolver con el zombiote. Ok. Yo sé que el nando está muerto. No tienen que decímelo. Pero digamos que sí. Nada por aquí. Nada más que se pueda coger. No. Ok. Excelente. Vámonos. Y esto aquí. Ah. Espérate. No. No. Ok. Aquí. Bien. Sí. Yo soy adulta vivo. No tiene que decírmelo. ¿Qué? ¿Más balas? Eso tiene que ser bueno. No. 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 Carajo. Pero muerete. Ok. Más zombis. ¿Se levantó? Ah. Ok. Por aquí hay un zombi. Por aquí hay algo. Que edito. Guepa. Bien grande que este Vamos a jalarlo para acá No se que venga por aquí Cuando tenga la esquina le damos y nos vamos Uno y nos vamos Eh, otro cableado Por aquí Ok, más a ese ya Otro más Ok Ok, tranquilo ¡Epa! Se levantó un fulano ¿Cómo así? ¿No se ha muerto esto? No, esto es increíble Esto es increíble ¿Dónde está? Oh, por allá Demasiado zombie, brother Muy poca bala ¿Cómo lo hacemos? Eh, ok Ok, hay que ver cómo lo hacemos Eh, vamos a entrarlo para acá Vamos a entrarlo para acá Vamos a entrarlo a los tres por aquí Vamos a marearlo más o menos Venga para acá Venga para acá Lo mareamos y nos vamos Venga, venga Venga los tres Ok, ya ha ido adentro Vamos a entrarlo, vámonos Me agarre el otro Nooo Eran tres, verdad Está bien Está bien Está bien Amén Bueno Cogimos dos yaguazos Coge para acá ¿Qué pasa por ahí? Carajo Aquí vamos a morir Por lo que veo Ah, ok Se puede coger por aquí atrás Una hierba Por favor Gracias 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 ¡Más! No hagas eso ¡Más! ¡Uepa, pero tú increíble! ¡Más! ¡Wao, al fin! Eh, aguanta ¡Quieres! Carajo, que bárbaro. Ya, vámonos. ¡Uepa! Vámonos, vámonos. ¡Ay, no, no, no! Oh, pero no vivo, que raro. Aguanta la tipa esta. Vámonos. Que bárbara. Eh, déjame yo... Trippi a fulano y... Esto fue... Negativo, negativo. No, pero Dios mío, ¿qué es esto? No, no, no. Ya, está bien, está bien, está bien. Amén. No, pero ¿qué es eso? Excelente. Eh, hay demasiados zombies, poca bala. Vamos a continuar. Guau, pero... Demasiados zombies, poca bala. Ok. Entonces, nos paramos aquí y ya sacará cosita esta. Ajá. Excelente. Guau, pero... Demasiados zombies. No tengo tanta bala para matarlos a todos, así que voy a tener que... No tengo tanta bala para matarlos a todos, así que voy a tener que... ...Ve a tener que hacer algo... ...Maréarlo o algo, no sé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Pero no puede ser un bebé? Chupo. Me pegamos un poquito Y boom Aquí hay un zombie Ya le dimos esto Las balas, donde era que estaba la bala Ya tenemos la bala ya Creo que sí, vámonos Oh, verdad Ah, donde que está el Asunto Aquí Ok, boom No fui Aquí están las balas Vamos, ok, otro más Vamos a dejarlo ser A todos De allá para acá nos enfrentamos a ellos Vamos a dejarlo para acá Ven, ven, ven Ahí, nos fuimos Jugarlo inteligente El asunto es Está por aquí Hay otro más ahí Ay, carajo Por aquí atrás Estoy listo Hay que coger para allá Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Ok, uno Ok, cogimos uno Uno es decente Por aquí hay más zombie me supongo Hay otro más Pero ya Pero ya Yo creo que ya No podemos ir por aquí No había otra puerta Detrás Vamos a esto Ok Había Había otra puerta Allá Pero aún está roja Siempre ha sido bueno Encendía por ahí Por el cuello Ellos no pueden subir Porque el asesor está arriba Eso me da Una pequeña ventaja Ya que no pueden venir a buscarme Por lo menos Ok ¿Y por aquí? Nada ¿Qué? Persistente, ¿no? ¡Uepa! Pero sigue vivo el hombre Carajo Ven, vamos a esto Sigue vivo el tipo Yo juraba que ya Hayamos salido del hombre Pero negativo Él sigue ahí El tipo no muere, ¿no? Eh, hay que correr Punto y final Eh, espérate ¿Pues dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mi madre Ok, por aquí Por aquí Aguanta, aguanta Vale, la vuelta La manzana Vámonos, vámonos Carajo, 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 carajo Ay, miércoles Qué vaina, esta Miércoles Pero qué carajo Eh, pero así, ¿no? Vámonos ¡Uepa! ¡Uh! Nos fuimos Él va a bajar Yo sé que sí ¡Wow! Qué chelcha esta Me dio un Mierda pecosá, ¿sí? Eh, vamos a grabar Por si acaso Qué pecosá, brother Qué pecosá Cerrado esto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Por dónde? Por aquí Hay uno Aquí está la cajita No Ok, hay tres ¿Y la cajita dónde está? Por allá Oh, te encontré ¿Dónde está la caja Que le da la corriente A estos, entonces? Nada por aquí que me sirva Una hierba Algo, gracias No Eh, Tyrant Está por ahí arriba Oh, vi algo Vi algo Vi algo Ah, no ¿Él está ahí o se fue? Oh, está aquí mismo Está aquí mismo Yo juraba que Furano se había muerto Pero el tipo no muere Espérate ¿Por dónde que va este, entonces? Dame un segundo Ah, y esto que yo abrí ¿Qué es lo que hace? Espérate Corriente ¿Qué? Eso no es No tiene que ver nada Con lo que está aquí arriba Eh, aquí hay una Ok, hay una caja allá abajo Unos switches por aquí ¿Prieta se abrió ya? No, porque está Hay que hacer todo lo otro Para abrir esta Exacto Oh, no hay que caer aquí No lo vi Eh Nota Inspección Inspección Septiembre Semestre 2 No sé Con la nueva pulsera Que acaba de llegar Por fin hemos empezado A evaluar el área De demolición En cuanto al informe Del otro día Sobre la incineradora No es nada Probablemente algún resto De basura grande Le echaré un vistazo Y yo mismo Cuando termine El informe Oh Ok Corriente Ok, ya hay corriente Por favor Que no venga Don Tyrant Para afuñir otra vez No me convence De esto Ajá Bueno, imagina Bravo I'm gonna burn you live now You'll never get your filthy hands on the G Wow I'm not the only one after it You realize that And you won't die alone Ay, mi madre Que bueno Y yo que hago aquí Y como que hago yo aquí Ah, ok Entendí, entendí Con esto Con esto Bien Vamos Eh Hay que Todo de la corriente aquí Esta va Por aquí Que hago Que hago Que hago Todo de aquí Que tal de corriente Que hago con esta Bueno Vamos a morir Yo creo Y yo que hago aquí Carajo Que vaina Ay, estaba aquí No, siquiera No, siquiera Una No, no morimos No, no morimos No, no morimos No, no morimos Ah, ok Ah, ok Ya entendí Está bien Estamos muertos ya Pero ya Para la próxima Ya sabemos Interesante Sí, claro Que morí Me di cuenta Eh, está bien Porque ya sé Lo que hay que hacer Por lo menos No sabía Que había que hacer Ya sé Entonces vamos a esto Bajamos aquí Entramos A la incineradora Cogemos la bolsera Y explotamos Los tres Centros de corriente Que hay ahí Vamos a la bolsera Llega fulana Con su predica rara Bravo Voy a burnar Me alive ahora Nunca vas a tener tus manos En la chica La primera Es aquí No soy la única Después ¿Te acertes eso? Y no vas a morir alone Vamos Una aquí Ok, replicamos esta Pum Ok, movamos aquí Repetamos la segunda Ahora, mi pregunta es la otra Esta, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Oh, aquí Y la de cera Listo Listo Que sabe lo que está haciendo Wow Ok, nos libramos de esa Entonces ahora ¿Para dónde hay que coger? Para acá Déjame grabar otra vez Por si acaso Incluso, ¿dónde deberíamos acabar el video? Aquí Y entra para allá Que el próximo video Y ya Con la muerte de De la incineradora Fue suficiente Eh, no está mal No me gusta que no hay Esta tipa tiene No sé Eh, hay demasiado zombie regado aquí No hay nada por aquí Ah, me voy a revisar esto en TV No Así que bueno, eso ha sido todo por hoy Vamos a ponerlo aquí Y en la próxima Entramos por esa puerta Así que ¡SAY! Hablamos En la próxima Bye, bye Visitor clearance confirmed Your ID is authorized until October 1st Please return before this date Not gonna happen